Yo le hago un llamado al Presidente de la República, que por favor... Yo he buscado todo, pero yo tengo fe y yo confío en la justicia de mi país, de que sí me van a ayudar. Presidente, por favor, tú me canten el asunto, Ramón Valentino, por favor, ayúdenme. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Familiares denunciaron que personas desconocidas hasta el momento abusaron sexualmente de una jovencita de 19 años dejándola abandonada en estado de covedad. La jovencita, de nombre Angelina Romero, fue encontrada por sus familiares luego de ser alertados a través de una llamada telefónica, la cual indicaba que la joven se encontraba tirada en el pavimento botando espuma por la boca en el sector Los Polanco, en la zona norte de San Pedro de Macorís. La misma es residente en el sector Las Malvinas, junto a sus familiares, quienes exigen justicia ya que su pariente en este momento se debate entre la vida y la muerte hospitalizada en el hospital Jaime Oliver Pino, antiguo seguro social. Luis Alberto Sánchez, pariente de la jovencita, pidió ayuda al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como también al periodista Ramón Tolentino, para dar con los responsables, para dar con los responsables de este hecho. Yo le hago un llamado al presidente de la República, que, por favor. Yo tengo fe y yo confío en la justicia de mi país, de que sí me voy a ayudar. Presidente, por favor, no me canten el asunto. Ramón Tolentino, por favor, ayúdenos. En el día de hoy estamos denunciando una violación. Aquí podemos ver que tengo una sobrina, Angelina de Mota, prima hermana mía, en la cual el día miércoles nosotros a ella recibimos una llamada que ella estaba violada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo llevamos al médico, en el día de hoy son horas que ella está entubada. ¿En qué condiciones ustedes la encontraron? Ella está entubada. ¿No la encontraron cuando la encontraron? ¿Qué condiciones? La encontramos botando espuma por la boca. Sí, eso fue en los polanco. Nosotros la encontramos botando espuma por la boca y de cárcel. Entonces, en el día de hoy ya tenemos siete días que nosotros hemos tratado de buscar una claridad en este caso y no tenemos ninguna información, no tenemos nada. Aquí tenemos el papel médico que dice que ella fue violada. Ella fue violada, entonces ya el asunto es más personal. Entonces, nosotros queremos una claridad, queremos una información, queremos que si esto tiene que llegar donde tenga que llegar, porque ella tiene familia. Tú me entiendes, esa es una situación que nos parte el alma. A nosotros somos sus familiares, la madre de ella tiene tres meses que se ha muerto. Nosotros somos tutoriales de ella y estamos aquí para nosotros tener una respuesta, una claridad, para que esto llegue a cualquier medio, para nosotros tener una información sobre lo que ha sucedido con ella. Porque no tenemos todavía ni reparto de la policía, no tenemos reparto de nadie. Ahora mismo nosotros la investigación que hemos hecho hemos sido nosotros, no hay ningún tipo de claridad. Yo soy Miguelina Severino Monta, soy tía de la víctima. Bueno, que queremos justicia, porque vemos que no nos ha hecho ninguna atención y ya la niña está en un caso crítico, está entubada. También ayer descubrimos con el médico legista que fue violada, fue violada dos veces. Y queremos que nos den justicia, queremos que nos den justicia, no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias que tengamos que llegar. Explícanos del caso, del inicio, de que tú te diste cuenta y cómo pasó todo. Bueno, yo me di cuenta por una llamada que me hizo mi sobrino, que me dijo que la encontraron cerca de la casa de mi otro primo, tirada, botando espuma por la boca y de ahí me dirigí al hospital. Cuando me dirigí al hospital la encuentro ya ella con oxígeno y en convalescencia, que no sabía de nada nunca, ella supo, estaba consciente de lo que estaba pasando. Hasta ahora que mira donde ha llegado la situación, que está en cuidados intensivos en San Pedro, de Macorís. ¿En qué hospital está? Ella está en el seguro. ¿En el seguro? Ajá. Ok. ¿Y qué le dicen allá? Nos dicen que su estado es muy crítico, que de un 100% tiene un 1 de vida. Ok. ¿Sospecha a usted de alguien más o menos? Todavía no hay sospecha todavía. Ok. Bien, señora, ¿qué no puedo decir de esta situación? Yo soy María Samuta. Yo soy tía de la herida. Yo no soy persona, pero yo quiero que haya una claridad en la justicia, que nos aclaremos ahí. Porque ya esta niña está en una situación que ya nosotros no contamos mucho con ella, porque ya los doctores nos han dicho a nosotros que ya ella no... Uno la tiene ahí para ver lo que los doctores hacen, pero no hay vida. Yo lo que quiero es que esto se aclare. Y porque estos niños han ido, porque yo no puedo caminar mucho, pero ya mis sobrinos han ido a la justicia y no le han puesto nada de atención. Yo quiero que esto salga las últimas consecuencias. Porque a donde llegue que hay, nosotros vamos a ir, porque ella tiene familia. Ella ha perdido su padre y su madre, pero no tiene mucho. Y eso es gratis. Muy buenas tardes, yo soy el primo hermano de ella. Esa joven está pasando una situación muy fuerte, muy crítica, y queremos noticias porque es una niña. Ella es mayor de edad, pero es un infeliz porque se le murió a su mamá hace tres meses. Y ellas aprovecharon de ese abuso y la dejaron tirada, así abandonada. Pero ellos tienen que saber que ella tiene familia y nosotros queramos que se investigue todo. Que hagan todos los movimientos, todos los regimientos que se pueden y estos llegan de debe llegar. Porque ella tiene familia y nosotros es desamparada por nosotros. Y estamos sufriendo porque es una muchacha con toda su juventud, apenas tiene 19 años. Y queremos que esto se aclare. No estamos acusando a nadie porque no tenemos pruebas de nadie, pero queremos que se resuelva esto. ¿Saben ustedes con quién ella salió ese día o cuando le cogió alguna información? No, no tenemos informaciones por el momento de eso. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, CienFuego a Fuego.net, con las mejores informaciones. Yo confío en la justicia de mi país, de que si me voy a ayudar. Presidente, por favor, no me canten el asunto. Ramón Valentino, por favor, ayúdenme. En el día de hoy estamos denunciando una violación. Aquí podemos ver que tengo una sobrina, Angelina de Mota, prima hermana mía, en la cual el día miércoles nosotros a ella recibimos una llamada que ella estaba violada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos llevamos al médico. En el día de hoy son horas que ella está entubada. ¿En qué condiciones ustedes la encontraron? Ella está entubada. ¿Pero la encontraron cuando la encontraron? ¿Qué condiciones? La encontramos botando espuma por la boca. Sí, eso fue en lo polánico. Nosotros la encontramos botando espuma por la boca y descalza. Entonces, en el día de hoy ya tenemos siete días que nosotros hemos tratado de buscar una claridad en este caso y no tenemos ninguna información, no tenemos nada. Aquí tenemos el papel médico que dice que ella fue violada. Ella fue violada, entonces ya el asunto es más personal. Entonces, nosotros queremos una claridad, queremos una información, queremos que si esto tiene que llegar donde tenga que llegar, porque ella tiene familia. ¿Tú me entiendes? Y esa es una situación que nos parte en el alma. A nosotros somos sus familiares, la madre de ella.